¿Qué pasa manes? Yo soy Lobi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un preguntas y respuestas que ya os debía desde hace bastante tiempo, más concretamente de cuando se podía incluso salir a la calle, de cuando fuimos a Santander a ver allí al Real Sporting de Gijón y bueno, pues os había propuesto un preguntas y respuestas por lo de GTA Santander. Lógicamente no lo grabé, soy sincero, se me fue la pinza y no lo grabé, tenía ahí doscientas y pico preguntas. Entonces, este día me dio por poner otra foto, eh venga chavales, más preguntas ahí, más preguntas me metisteis ahí en Instagram ganan a tope y sumamos a todo eso los mensajes directos, que hay gente que le da vergüenza, eh Lobi, es que me da vergüenza comentar en la foto, te lo dejo por aquí. Lo que pasa es que los mensajes directos, eso es una locura, vale, ahí es entrar y this is the jungle, porque cada vez que subes una historia y te contestan ahí, pues yo que sé, 50 personas, pues ya son 50 mensajes más y yo chicos, pues mira, no me da la vida para mirarlos a todos, de verdad que lo siento, intento siempre responder lo que puedo, pero, total, que en este me voy a centrar en las preguntas que más se repiten y también, bueno, por las que me parezcan más interesantes. Si queréis más vídeos estilo a este, pues ya sabéis, dejad ahí un pulgar arriba, reventadlo a tope, suscribíos todos y si hay alguna que tienes ganas de hacerme y, pues no la respondo, me la puedes dejar abajo en comentarios y a lo mejor, si te preguntas y respuestas, pues lo que hago es, en vez de mirar tanto el Instagram, mirad los comentarios de este vídeo. Sin más, voy a empezar, vamos a ir al juego, vale, vamos a darle caña e intentaré responder todas las que pueda. Hay una que me hacéis bastante y me preocupa y es la siguiente, ¿por qué eres tan extremadamente sexy? A ver, antes con pelo aún te lo compraba, pero es que ahora, no sé, dime tú si me queda bien así, eh, pero yo me veo un pelín extraño. De hecho, ya por aquel entonces me preguntaban, ¿tienes pensado ponerte pelo algún día? Y lo que hice fue quitármelo. ¿Cuándo haces el amor al mes? Eso es pregunta de la resistencia, chicos. Lo siento, cuando vaya allí la responderé. ¿Por qué eres del Sporting? Es una pregunta muy buena, tampoco te sé decir una respuesta exacta, simplemente desde pequeño me empezó a gustar y pues hasta hoy. Diría que a lo mejor por culpa de mi padre que me lo empezó también a meter por los ojos, pero supongo que al final hay muchos que vuestro padre se era de un equipo y vosotros sois de otro, o sea que tampoco hay mucho más. ¿Tienes piojos en esa preciosa frente? ¿Qué harías si el Sporting baja? Pues supongo que me pondría muy triste y bueno, pues nada, a seguir animando, a ver si volvíamos a subir. ¿Cuál es tu grado de satisfacción con el Sporting de Gijón? Diría que entre 0 y 0,5. ¿Cuál fue el sitio de tus viajes que te gustó más y cuál menos? Bueno, de momento ya sabéis que tenemos la serie viajando con todos los partidos del Sporting fuera de casa, un año lejos del Molinón, en Toki Video, tenéis link abajo. Y de momento pues todavía me quedan muchos por visitar, pero de los que fui diría que el que menos en cuanto a lo que es ciudad y demás, él fue en la Grada, porque bueno, realmente el estadio es lo que hay, la Grada era como era y demás. Sí es cierto que fui a la Warner, pero eso no lo incluyo, digamos, dentro de lo que es el viaje del partido. Y el que más, pues igual te digo Santander por el ambientazo que hubo, Lugo también hubo muy buen ambiente, Cádiz fue espectacular. Estaron todos, pero si tengo que decirte uno un poco menos, igual fue en la Brada y además perdimos, o sea, ¿qué más que es? ¿Te cuesta mucho llevar tu canal de YouTube? Pues es buena pregunta y te respondo que sí, lógicamente sí, sobre todo porque me falta tiempo. Me falta tiempo porque yo no me dedico exclusivamente a YouTube y yo tengo que trabajar de lunes a viernes 8 horas en mi trabajo. Y lógicamente si ya restas 8 horas, que ahora bueno, estamos con el confinamiento y demás, pero antes tienes que sumarle pues prácticamente otras 2 horas entre ir, volver, parar y comer y demás. Además, al final me queda poco tiempo para YouTube, intento sobre todo hacer muchos directos de modo Man Air y demás, que os gusta mucho y bueno, pues hago lo que puedo. Sobre todo, pues eso, pasárnoslo bien y bueno, oye, mientras que lo pasemos bien, lo seguiré cuando canse porque no sé. ¿Te pagas tú los viajes a los partidos del Sporting o te los paga alguna marca? Ya sabéis que es una serie patrocinada, me la patrocina Tokivideo.com, que es la plataforma que aloja los episodios y a su vez Shiro, ¿vale? Que es la página web que vende pues desde gafas de sol, gafas de snow, mayots de ciclismo, culots de ciclismo, gafas de MTB, gafas de motocross... Que al final es una pasta de la virgen, ¿vale? Porque parate a pensar que hubo que ir a Canarias, hubo que ir a Tenerife, hay que ir a Madagascar, hay que ir a sitios lejanos y desde aquí, desde Asturias, los aviones están carísimos. ¿Por qué no haces algún vídeo con Chigre? Bueno, realmente me pedís que haga vídeos con muchísima gente, yo encantado de verdad de hacerlos, pero es un poco lo que os comentaba antes. Es por falta de tiempo, sobre todo por ejemplo la serie que tengo que os gusta muchísimo, la de Fooddraft Palabra, esa me lleva la vida. Entre grabarla, grabarla es lo que menos me lleva, ponte que lleve una hora, pero editar todo eso del rosco y demás, eso me lleva la vida. Y es una serie que os gusta mucho y no os traigo más episodios precisamente porque no tengo tiempo para hacerla y porque si tengo que hacer eso a lo mejor no puedo hacer directo y preferís que haga directo. Entonces, que lógicamente tengo que renunciar a un contenido para traeros otro, pero evidentemente me encantaría grabar con Chigre, de hecho voy a decirle si se anima y grabamos eso. ¿Cuánto surgió la idea de hacer el vídeo del túnel del Negrón? Pues simplemente veníamos de vacaciones Sara y yo y dije, oye Sara, vamos a grabar a ver si salimos lloviendo como siempre. Y salió así, y los comentarios fueron saliendo y lo petó. Me gustaría venir a ver un clásico uruguayo, me encanta ver fútbol y me encanta ver partidazos y lógicamente sí, me encantaría, me encantaría. Esta es buena, ¿cómo reaccionaste al saber que estabas en Tendencias? Porque el vídeo aquel de GTA Santander se coló en Tendencias, estuvo un mogollón de tiempo el número uno de Tendencias y bueno, pues fue una alegría de la hostia. La verdad que no me lo esperaba y en plan de, pues ya está sacada. Aquí hay dos que se unen y están bastante cerca. ¿Qué crees que tiene que hacer el Sporting para subir? ¿Qué opinas de la familia Fernández? Mójate. Pues básicamente van unidas. Para que el Sporting suba se tienen que ir los Fernández. Más o menos diría eso, un resumen corto. Bueno, tendría que irse mucho más gente también de ahí, ¿no? Pero para hacer un poco lo que es la primera criba. Momento más duro y más bonito como aficionado del Sporting y como aficionado del fútbol en general. Como aficionado del fútbol en general, el más bonito diría el Mundial, ¿vale? Cuando Marco Iniesta de locos. Con el Sporting, pues te diría, o bien el ascenso con Preciado en 2008 o el del gol del Lugo de 2015. Y de fútbol en general, el momento más triste, pues tampoco te sé decir. Supongo que sería algún palo con la selección. Luego, pues el momento del Sporting más triste, cuando murió Kini, tío. Y bueno, también cuando murió Preciado. Es que fueron los dos. Fíjate, antes que Descensos y tal, es que eso me la pela. Pero Preciado y Kini, tío. Eso fue duro. ¿Cuándo te vas a casar con Sarina? Esa es buena pregunta. Esa es buena pregunta. No quería dejarlo muy allá, la verdad. Pero ahora no puedo ni salir de casa. Imagínate, llevo sin vela tres o cuatro semanas. Si tu futuro mini López fuese del Oviedo, ¿qué harías? Una prueba de paternidad. Eso... Ahí hay fallo. Ahí hay fallo, ¿no? Otra que me preguntáis muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo. ¿Te gustaría entrar en la élite? ¿Por qué no entras en la élite? ¿Cuándo vas a entrar en la élite? ¿Qué tienes que hacer para entrar en la élite? A ver, chicos. La élite son un grupo de colegas. Yo tengo suerte de que conozco a muchos, soy amigo de muchos, a otros no los conozco. Pero en realidad son unos amigos que se juntaron, hicieron pues el grupo de la élite y lo están petando. Y yo me alegro por la vida. Pero tú ahí no puedes hacer un currículum vitae para entrar ni nada. Ahí, pues oye, ellos están ahí, se junten para grabar y demás. Y pues oye, aquí estamos todos para disfrutar los vídeos. Si a mí algún día, imagínate que voy a Barcelona, a Casa Spursito, o a Casa Buller, o a Olvera del Sporting, o a lo que sea. Y me dicen, oye, que vamos a grabar un vídeo. ¿Quieres venir? Pues iré encantadísimo y me lo pasaré de cine. Pero no se trata de entrar o no entrar. Simplemente se trata, pues, esos que son unos amigos y que lo hacen de puta madre y ya está. ¿Qué objetivo tienes de suscriptores para 2020? Pues realmente no tengo ningún objetivo. Pásalo bien. ¿Eres accionista de algún equipo de fútbol del Real Murcia? Y no va en coña. O sea, soy accionista del Real Murcia. ¿Sí? ¿Alguna vez harías un vídeo con DJ Mario? Pues es lo mismo. Es lo mismo que antes con la élite, antes con Chigre. Yo encantado. De hecho, con Mario tengo, si no me equivoco, un vídeo en el canal. El Sporting Tenerife en dos mil y pico que jugamos un partido. Un Sporting Tenerife más random no lo hay. Bueno, de hecho, en algún blog también sale por el canal y tal. Pero vamos, yo feliz. De hecho, lo invitaría también al FUTRAS PALABRAS. Y sería la hostia. La foto de lo de la tele, me preguntáis mucho por la tele, que si estaba nervioso, que si me gustó, que si me rieron hate. A ver, no estaba nervioso. Me gustó porque, bueno, es una experiencia diferente. No me cayó hate. Me pasaron muchas fotos, muchas capturas, mucha gente flipó. En plan, ¿pero qué haces en la tele, Lopi? Y ya está. No lo cambiaría por YouTube, que me lo preguntáis. No cambiaría la tele por YouTube. Porque al final en la tele dependes de un canal o de un jefe o lo que sea. Y en YouTube, pues, haces lo que te sale de lo que viene siendo las santísimas pelotas. Y es tu canal y haces lo que quieras. Y lo ve quien quiere verte y quien no, pues no lo ve. Y ya está. Preguntas de la resistencia, dinero, sexo, pim, pam, pim, pam. Bueno, la del dinero, lo de YouTube ya os lo enseñé. Y lo otro, pues, me la guardo para si algún día voy a la resistencia. No vamos a dejar a Broncano ya sin material. Vale, esto un poco de preguntas antiguas. Ahora me pongo con las actuales, ¿vale? Con las de la foto que subí más reciente a Instagram. Preguntasteis muchos que por qué estaba Calvo. Vale, si no me seguisteis en los directos que hicimos, hay un vídeo en YouTube. Buscad el OPI23 Calvo. Y ahí os lo explico todo, ¿vale? Así no tenéis ningún tipo de pérdida y lo entendéis perfectamente. Y así veis otro vídeo mío y también podéis ir a dejarle like. Y si no dejas este like aquí, déjalo ahora. Y suscríbete. ¿Cómo ves la Liga Santander, la Liga Smart Bank? ¿Cómo crees que va a quedar la cosa? Yo considero que lo lógico es que, vale, ni en abril, ni en mayo, cuando sea, que se vuelva a jugar. Que se juegue lo que falte, que luego la siguiente temporada empiece más tarde, lo que sea. Pero esta temporada tienen que acabarla. O sea, tienes que jugarla. No puedes ahora hacer temporada nula. O que directamente digan, ah no, pues los que están ahora en ascenso suben, los que están en descenso bajan. Eso así no se puede hacer, ¿vale? Hay equipos que plantean una temporada haciendo un esfuerzo muy potente en el mercado de invierno. Bastan mucho dinero ahí. Arriesgan muchísimo. Y si ahora dices tú que eso no vale, o que por el contrario, pues a lo mejor tienen que bajar. Pues imagínate. ¿Ahora es algún de directo en Twitch de los 30 partidos de FUT Champions? Podemos hacerlo ahora que estamos en la cuarentena. De hecho, estamos dándole muchísimo en Twitch. Por eso a lo mejor aquí veis que no hay tantos vídeos, que no hay tantos directos. Estamos haciendo prácticamente a diario directo en Twitch, de FIFA, también de otros videojuegos. O sea que si queréis también podéis seguirme en Twitch. ¿Tienes pensado quedarte a vivir en el Angaleo para siempre? ¿Piensas irte a Barcelona, Madrid? Si esto de YouTube va a más. Pues la verdad no. Yo tengo la idea de ir a vivir a Gijón y a Madrid y a Barcelona en principio no. Hombre, que nunca se sabe, ¿sabes? O sea, igual por H o por B tengo que ir para allí, pero en principio no entro en mis planes. ¿Cómo conociste a Sara? Pues mira, Sara la conocí básicamente en el instituto. Yo, mira, esta es buena. A mí me echaron del instituto de Ciaño, ¿vale? Me echaron de allí en diciembre, en mitad de curso. Y entonces pues me fui al instituto del Entrego, que es un pueblo que está al lado de donde yo vivía. Y ahí estaba Sara, y allí la conocí. ¿Te llegaría para vivir si solo trabajaras de YouTube? No, 100% no. ¿Cuánto monetizas en YouTube? ¿Cuánto ganas en YouTube? ¿Cuánto dinero? Bueno, la misma. La misma se repite mucho, mucho, mucho. Y lógicamente la pregunta que más se hace es ¿Cuánto dinero ganas en YouTube? Captura aquí. Ahí lo veis, yo no engaño a nadie. Los últimos 28 días se generó ese dinero en el canal. Así que es lo que hay con eso. Si me da para vivir, pues entonces soy, vamos, un auténtico crack de cracks. ¿Te has planteado dejar YouTube alguna vez? Bueno, alguna vez sí. Porque ves que a lo mejor haces con mucho esfuerzo vídeos o que te rayes a tope para tener contenido. Y dices tú, joder, si es que no me está viendo nadie. Si es que no me dejen like. Si es que no están apoyando. ¿Tú por qué estoy aquí? Pero bueno, luego te vuelve a apetecer subir un vídeo. Lo subes o un directo y bueno, lo tengo como hobby realmente, chicos. De verdad, ¿eh? Y le meto muchas horas y todo, pero es un hobby. Al final ya veis lo que saco de pasta. Calvo, calvo, calve lopi. ¿Vas a hacer una canción para el canal? Tenemos una canción en el canal. La outro del canal, lo que pasa que no la pongo porque es muy larga. Y muchas veces digo, va, más meter otro minuto y pico. Pero está hecha por Becaes. Todos conocéis a Becaes, de los gallos, de las batallas de raperos. O sea, buscad Becaes, el OPI 23, outro. Y la escucháis, guapísima. ¿Jugador favorito de la historia del Sporting? Hombre, Villa. ¿Qué ventajas tiene ser calvo? Pues, en principio, pues que no te tenéis que peinar. El OPI fue cuando el Sporting pone tu nombre en el Molinón y se llama el Molinón el OPI 23. Deberían, deberían. No sé a qué esperan, de verdad. ¿Quién te parece el mejor del Sporting esta temporada? Mariño. ¿Cuándo decidiste abrirte un canal? ¿Te mudarías a Barcelona si pudieses vivir de esto? A ver, repito, si pudieses vivir de esto... Hombre, si me dicen, oye, ¿qué te quieres vivir a Barcelona para poder vivir de esto? Pues ahora tendré que valorarlo. Pero, no sé. ¿Y que cuándo me lo abrí? El primer vídeo creo que es de 2011, eh. Pero claro, subía vídeos random, subía vídeos que por ahí dejando la Play, el FIFA, torneos y bueno. ¿Cuál es tu equipo favorito de la Premier? El Liverpool. ¿Lopi, no estás calvo, estás rapado? Vale, ya lo sé, ya lo sé, pero todo el mundo me llama calvo y yo ya me lo creo. ¿Tienes frío en la cabeza? Bueno, pues al principio sí, eh, Oriano. Pero al principio sentías el viento, la brisa ahí. ¿Qué estudiaste? Bueno, pues mira, estudié la ESO, bachiller, luego estudié un grado superior en instalaciones electrotécnicas, empecé perito y ya estaba trabajando la vez que estudiando perito y entonces pues ya dije, hasta aquí. Y luego, bueno, también me falta un año de la escuela oficial de idiomas para tener el título de inglés. Estoy en el segundo nivel de avanzado y me quedé ahí, me quedé ahí. Dije, bueno, no voy más a clase y... fácil. ¿Cuál es tu equipo favorito de las principales ligas? Venga, pues mira, Inglaterra ya lo dije, el Liverpool, de España, el Sporting, de Francia, el Olympique de Lyon, de Alemania, el Borussia Dortmund y de Italia, la Juventus, de Turín. ¿Eh, Lopi, por qué Rodríguez te considera su amor platónico? Pues, 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 porque sí, porque me quiere mucho, yo qué sé. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando levanten el confinamiento? Pero, pues, ir al cine con Sara, o a cenar con Sara, o a cenar ir al cine, o algo con Sara. ¿Con qué programa editas? Final Cut Pro, en Mac. ¿Quién es más mandón, Sara o tú? No sé, no somos mandón, ninguno de los dos, yo creo. Oye, si yo digo, oye, que me apetece ir al cine, pues si quiere ir allá, pues vamos, y si no, pues a lo mejor vamos igual, o a lo mejor un día dice ya de hacer otra cosa y yo digo que no, y vamos igual, no sé. No somos mandones, la verdad. ¿Tienes algún tatuaje? Sí, tengo uno aquí en el brazo por dentro. Mira, que esta es buena, ¿eh? Que se vayan los Fernández o que te den 50.000 euros. Yo creo que preferiría, o sea, sacrificaría los 50.000 pavos para ganarlo en salud, tío. En serio, ¿eh? Que se fuesen los Fernández, fíjate. O sea, perdiendo dinero. Si no fueses del Sporting, ¿de qué equipo serías? No te sé decir exactamente uno. Vamos a cerrar con esta, que es buena, ¿eh? Cuatro preguntas en una. ¿Cuáles son para ti de los jugadores que has podido ver en directo o por TV el mejor portero, mejor defensa, mejor medio y mejor delantero? ¿Mejor portero, diría Iker Casillas? Mejor defensa, tal vez tiraría por Paolo Maldini. ¿Mejor centrocampista? Vi muchos, pero diría Zidane, por ejemplo. Podría decirte más, pero Zidane. Y mejor delantero, Messi. Sé que vamos a ver, el que no diga Messi de delantero, mal. Y nada, gente, pues hasta aquí un poco por encima. Ya sé que dejé muchísimas sin contestar. Repito que si veo mucho apoyo en este vídeo, que si dejáis muchos me gusta, que si pues veo muchos comentarios y tal, haré otro con otra foto en Instagram o pillando también comentarios de aquí. Y bueno, pues nada, sin más eso. Si queréis dejar ahí me gustas de puta madre, si me queréis seguir en Instagram para enteraros cuando haga estas cosas, pues también, o en Twitter, que a veces lo hago con hashtag allí, directos que estamos haciendo en Twitch. Y yo me despido. Os voy a dejar por aquí el botoncito de suscribiros. Y por aquí, pues, un vídeo o un par de vídeos por si queréis ir a ver más cositas del canal. Yo ahora, pues eso, voy a ponerme a editar. Venga, ánimo con la cuarentena, chicos. Espero que lo llevéis lo mejor posible. Y me despido. Un abrazo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!